Y entras... Se va muy bien para el ego, ¿eh? Sí, joder. Y entras por una gatera. ¿Qué? Una gatera para humanos. Una humanera. Hay como una... ¿Se lo juro? Sí, ¿eh? La entrada a quirófano es unas puertas normales, pero una de abajo es practicable. Y por ahí meten al enfermo. Sí, tiene la medida justa para que pases. Tú, ya te digo, tú no pasas. Tú no pasas. No.